¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Conducen Mirta, Susana y Claudio. Por Holística FM. La radio que esperabas. Buenas noches, Milena. Hola Claudio, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Estamos acá, Mirta y Susana, renovados. Reemplazados. Totalmente reemplazados. Bueno, esto es un curso de milagros. Y que estemos aquí es un milagro. Sí. Qué bueno saber que tenemos comunicación directa con nuestro padre, ¿no? A diferencia de lo que creíamos, que no había comunicación directa con nuestro creador. Ahora sabemos, en primer paso sabemos, segundo paso practicamos, que tenemos un creador y que tenemos acceso directo, comunicación directa. ¿Qué noticia? Y que los milagros nos están sucediendo todo el tiempo, en todos los espacios y que lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta de eso. Y eso es un curso de milagros. Ya, recién escuchaba la radio que esperabas, ¿no? Esta holística FM, la radio que esperabas. Y un curso de milagros es la noticia que esperabas, ¿sí? El mensaje que esperabas. Por lo menos el que yo estaba esperando, lo recibí y dije gracias. Y acá estamos. Y sí, en este instante seguramente los que nos están escuchando han sido convocados porque siempre es un llamado que hacemos. Es un llamado que estamos haciendo y que estamos respondiendo. Nuestro ser real está respondiendo un llamado para encontrarnos con nuestros hermanos en un instante santo, que es el instante que estamos compartiendo ahora mismo. Bueno, seguramente ya Mirta y Susana lo han repetido muchas veces, ¿no? No está de más volverlo a decir que tenemos un centro de milagros aquí en Buenos Aires, donde nos estamos reuniendo casi todos los días. Y que el propósito que tenemos, no solamente en el centro, sino a cada instante, es recordarnos quiénes somos y esto, que tenemos una fuente creadora que es la única fuente que tenemos y lo único que nos está dando es amor, es dicha, es paz. Y que lo único que tenemos que hacer como hijos es recibirlo y estar agradecidos por todo lo que estamos recibiendo. Entonces, estar agradecidos es una práctica muy importante en el curso, ¿no? Porque es justamente la forma más simple en que podemos empezar a dar, ¿no? Empezar a abrirnos y a, en vez de estar cerrados, preocupados en nuestro propio holograma y en nuestro propio drama, la forma de abrirnos es empezar a sentir gratitud por todo y por nada, por todo lo que está sucediendo. Wow. ¿Y cuándo lo practicamos eso? Ahora. Ah, wow. Entonces, la enseñanza, está bueno enseñar eso, ¿no? De que la gratitud es algo necesario, vitalmente necesario para que yo pueda tener la experiencia de que estoy recibiendo. Y mientras lo estoy enseñando, lo estoy haciendo, ¿sí? Interiormente o exteriormente, ahora mismo, ¿no? Gracias, gracias, padre, por este regalo, ¿sí? Este regalo es este regalo y cualquier regalo que se me presente en el transcurso del tiempo, en el transcurso de mi vida, en el espacio-tiempo. Lo que empezamos a hacer entonces es hacer una invitación para todos los que nos están viendo y escuchando, para que se empiecen a alinear con esta nueva frecuencia que estamos proponiendo ahora. Y es una alineación en la comunicación. Vamos a empezar a dejar de pensar un poco en nosotros y vamos a empezar a escuchar. Wow. Qué buen pie eso, ¿no? Qué buen pie para hacer una lección. ¿Qué te parece? Ah, pero antes vamos a cerrarlo del centro. Centro de Milagros Buenos Aires. Jorge Newbery, 2565. Estamos lunes, miércoles, jueves y viernes de 19 a 22 aproximadamente. Y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Es un espacio en el espacio reservado para tu dedicación, ¿sí? Para vos poder aplicarte a tu conexión con tu padre. Es un espacio que tenemos para que vos puedas hacer tu transición en el tiempo. Así que eso, bienvenido. Están los teléfonos ahí en pantalla, la dirección de e-mail. Así que llámanos, escribidnos. Y antes de hacer la lección, vamos a hacer una breve introducción. De que el curso de Milagros es un curso que tiene como objetivo la iluminación de tu mente. Empezar a dejar de pensar como un ser humano, como hasta ahora lo has hecho. Y obtener los resultados que has obtenido hasta ahora. Y empezar a pensar con la mente de Dios, con la mente del universo. Una mente ilimitada, eterna, expansiva, en perfecta paz y dicha. Que es tu mente, pero de la cual habías estado desconectado hasta ahora. Y entonces tenemos 365 lecciones en el curso que nos van a llevar a guiar paso a paso en esta experiencia de despertar. Llamamos despertar porque hemos estado absortos en un sueño de limitación, de enfermedad, de sufrimiento, hasta ahora. Y vamos a empezar a aplicarnos en las lecciones del curso, que es a lo que nos dedicamos. Y esta es una de las lecciones que tenemos en nuestro año. La lección 49. Sí. Qué bueno esto que dijiste, ¿no? De hasta ahora. De que yo puedo decir que no me estaba pasando esto, o de que hasta ahora me venía quejando, o que yo era de determinada manera. Y puedo hacer un stop, ¿sí? Un basta y decir, ok, eso fue hasta ahora. Y ahí empieza mi determinación. De ahora en más, ya eso no lo quiero más. Y ahí... ok, no. Vamos a la lección. La voz de Dios me habla durante todo el día. Vamos a hacer... esta es una lección del curso de milagros. Una de las 365 lecciones que decía Milena. Vamos a permitir, ¿sí? Palabra clave en mi transformación. Permitir, haciendo uso de mi poder como hijo de Dios. Vamos a permitir tener una experiencia con esto. Y de que sea verdad. Que no sea solamente una frase linda de la voz de Dios me habla durante todo el día. Sino invitarnos a tener esa experiencia de que realmente la voz de Dios me habla durante todo el día. Durante todo el día, ¿incluye ahora? Durante todo el día es ahora, ¿sí? La voz de Dios me habla durante todo el día. Es muy posible escuchar la voz de Dios durante todo el día sin que ello interrumpa para nada tus actividades normales. ¿Qué noticia, no? Puedo estar escuchando la voz de Dios que me está susurrando al oído durante todo el día y esté haciendo lo que esté haciendo. Lo único que se requiere es lo que decía Milena recién. Es mi alineación con esa voz, con esa voluntad. Que es la misma que la mía. La parte de tu mente, escucha, la parte de tu mente donde reside la verdad está en constante comunicación con Dios. Tanto si eres consciente de ello como si no. Es la otra parte de tu mente, la que opera en el mundo y la que obedece sus leyes. Esta es la primera, perdón, esta es la parte que está constantemente distraída y que es desorganizada y sumamente insegura. La parte que está escuchando a la voz de Dios es serena. Está en continuo reposo y llena de absoluta seguridad. Es la única parte que realmente existe. La otra es una loca ilusión, frenética y perturbada, aunque desprovista de toda realidad. Trata hoy de no prestarle oídos. Trata de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan para siempre. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que tu Creador no se ha olvidado de su Hijo. Respira y vamos a permitirnos tener la experiencia de esa comunicación con tu Fuente, con tu Creador. Hoy necesitaremos por lo menos cuatro sesiones de práctica de cinco minutos cada una e incluso más si es posible. De hecho, trataremos de oír la voz de Dios, recordándote a Dios y a tu ser, a tu verdadero ser. Abordaremos el más santo y gozoso de todos los pensamientos llenos de confianza, sabiendo que al hacer esto estamos uniendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Él quiere que oigas su voz, te la dio para que la oyeses, escucha en profundo silencio, permanece muy quedo y abre tu mente. Ve más allá de todos los chillidos estridentes e imaginaciones enfermizas que encubren tus verdaderos pensamientos y empañan tu eterno vínculo con Dios. Respirá, sumérgete profundamente en la paz que te espera más allá de los frenéticos y tumultuosos pensamientos, sonidos e imágenes de este mundo de mente. No vives aquí, estamos tratando de llegar a tu verdadero hogar, estamos tratando de llegar al lugar donde eres verdaderamente bienvenido, estamos tratando de llegar a Dios. No te olvides de repetir la idea frecuentemente, hazlo con los ojos abiertos cuando sea necesario, pero ciérralo siempre que sea posible. Y asegúrate de sentarte quedamente y de repetir la idea cada vez que puedas, cerrando los ojos al mundo y comprendiendo que estás, escucha, estás invitando a la voz de Dios a que te hable. Estás invitando a la voz de Dios a que te hable. Esta es la invitación que queremos hacer constantemente, queremos escuchar la voz de Dios en lugar de esa otra vocecita que anda, no sé si a vos te pasa, que anda dando vueltas por ahí y que te está susurrando al oído, cosas que ya no querés escuchar más. Esa es mi determinación ahora de que esa voz ya no la quiero escuchar más y es una decisión, ¿no, Milen? Sí, ese personaje que has forjado y has revivido todo el tiempo y en el espacio en el que has estado caminando, no es quien realmente eres. Y empezamos a darnos cuenta de eso cuando podemos experimentar que ese personaje ha tenido como meta el sufrimiento y el dolor y que nuestro real ser, nuestro verdadero ser que es el Hijo de Dios, solamente puede vivir en perfecta paz y dicha. Y es totalmente opuesto a lo que nos hemos enseñado hasta ahora. Por eso los ejercicios paso a paso te van a ir despojando de ese disfraz y acercándote más y más a la realidad de lo que eres. Y es una experiencia ahora mismo, puedes estar entrando en una sensación de quietud, de paz mental y vas a pensar en algún momento, ¿y dónde está el comentarista? Qué increíble, ¿no? Que esto sea una decisión, porque esa noticia realmente viene, esta noticia, este mensaje viene de afuera del espacio-tiempo. Tener esta alternativa a lo que nosotros pensábamos que era la vida, ¿sí? De tener esa voz que te está hablando constantemente y poder identificar claramente que había otra voz que te estaba dando instrucciones que, no sé a vos, pero a mí no me hacían para nada feliz. Y esto de que sea una elección, que yo elijo los sentimientos que estoy experimentando, los pensamientos que estoy albergando, que no soy víctima del mundo ahí afuera, ¿no? Este es uno de los pilares más importantes del curso, y es que ese pensamiento de un mundo objetivo que teníamos hasta ahora, de un mundo afuera, del cual eres víctima y contra el cual tienes que luchar o cambiarlo, transformarlo, en realidad no está afuera, es una proyección de tu propia mente, y la causa de todo lo que está pasando es mi propia mente. Entonces siempre estamos trabajando con nuestros propios pensamientos, como proyectores, como soñadores del sueño, somos responsables completamente de la experiencia vital que estamos teniendo a cada instante, de qué emoción estoy escogiendo tener ahora, de si quiero o no estar agradecido, o si quiero estar quejándome. Wow, sí. Y esto requiere un poquito de práctica, ¿no? Estar alerta a que, primero, a que sí se puede, y que sí es una elección, que no soy víctima de lo que me está pasando, ni soy víctima de lo que me hacen, ni de lo que me dejan de hacer, sino que yo soy responsable de eso, y yo lo puedo modificar, no actuando, o no solamente actuando en el exterior. Radicalmente no pasa nada si estoy tratando de modificar algo ahí afuera, cuando sé que la causa de eso que está ahí afuera soy yo, y son mis pensamientos, y que con lo único que tengo que lidiar es con mis pensamientos. Y que, en definitiva, no tengo que hacer nada al respecto, porque hay alguien que sí sabe qué hacer con todos esos pensamientos, porque lidiar es lidiar en el sentido de que, así como los estoy observando, y declaro que ya no los quiero más, los entrego a quien sabe qué hacer con esos pensamientos. Hagamos la práctica, Claudio, ¿te parece? Sí. Vamos a invitarte, entonces, a entrar en este instante, a cerrar un momento los ojos, a respirar profundamente, trayéndote al presente, ahora, con una gran respiración que llegue hasta abajo, y vamos a exhalar, soltando todo este aire por la cabeza, y en cada exhalación vamos a liberar cada pensamiento que tenemos, cualquier pensamiento, sin necesidad de observarlo ni analizarlo. El curso lo denomina como perdón, soltar es perdonar. No tienes que hacerte cargo de ninguno de estos pensamientos, porque, como la primera lección del curso lo dice, ninguno significa nada. Así que, como acaba de decir Claudio, lo entregamos, lo soltamos al universo, a esa mente que sabe cómo ocuparse bien de todos mis pensamientos irreales. Y está sucediendo esa alineación con la mente de todos mis hermanos y de mi padre, porque estamos entrando en un espacio vacío, donde hay disposición para esta comunicación. Queremos que este momento sea totalmente práctico, que nos demos este tiempito en el tiempo, para hacerlo práctico y tener esta experiencia, que nos decía Milena, de tener comunicación con mi verdadero ser, comunicación con Dios, con mi fuente, con mi creador, no importa el nombre, es con mi creador, con mi fuente, contacto directo. Vamos a enfocarnos en esa luz, en nuestra mente, más allá de los pensamientos. Y vamos a reconocer que la luz es lo que somos. Cada uno tiene esta experiencia de ser la luz, de extender esta luz más allá de todos los límites que hemos impuesto. Y más allá del cuerpo. Más allá del cuerpo que ahora lo usamos como un instrumento de comunicación, pero nuestro propósito es ir más allá del cuerpo, de poder comunicarte con tu hermano más allá del cuerpo, más allá de esta limitación. Repirá. Repirá. Ahora vamos a traer a nuestra mente alguna situación con la que hayamos estado preocupándonos o estemos molestos. Vamos a traer la oscuridad a la luz, vamos a traer a nuestra mente esta reacción que se repite una y otra vez y que ya estamos dándonos cuenta que no nos hace felices esta forma de relacionarnos, de reaccionar. Y vamos a traer a nuestro cuerpo. Y vamos a entregar a nuestra mente esta reacción que se repite una y otra vez. A la mente del universo, a nuestro padre. Vamos a soltarla, vamos a inhalarla de todas las memorias del cuerpo, las memorias de las células y las vamos a entregar. A soltarla, soltarla significa realmente no ocuparnos más de esta situación Vamos a confiar en que realmente está habiendo una sanación en este momento Recordá que lo único que necesitas es estar dispuesto Lo único que necesitas es vos querernos Es vos querer sanar esa situación, esa relación, sanarte a vos mismo Y eso es perdonar, como decía Milena Y que dar y recibir es en verdad lo mismo Cuando estoy dando, estoy recibiendo Jesús dice que no hay ninguna diferencia entre dar y recibir Que ocurren simultáneamente Y eso es lo que te invitamos a hacer ahora Da, da, dalo todo Dalo todo a quien tenés al lado Dalo todo a quien está cruzando por tu mente ahora Dalo todo a esa situación a la cual algo le está faltando Dalo vos, dalo y recibilo a la vez Si ves que falta amor, da ese amor Si ves que falta abundancia, da esa abundancia Si ves que falta paz, da vos esa paz Ofrecela Sabé en esa experiencia que lo podés hacer por razón de quien vos sos El hijo de Dios Y en este dar vas a reconocer que Que en realidad todos estos dones Residen en ti Por ser el hijo de tu padre Del cual nunca te has separado El don de la dicha, de la paz Eres el amor mismo Pero que no sean palabras, experimentalo Llénate de una sensación de dicha Y extiéndesela a esa persona A esa mente, a esa situación Y date cuenta que tú eres la fuente De esas emociones Que estabas buscando Están en ti Esos regalos ya están en ti Y los tienes para darlos Y en la medida en que los das Puedes reconocer que los tienes Que eres, ya eres el amor Ya eres la paz Ya eres el sosiego Que solo hace falta Limpiar un poquito El espejo de tu mente Que lo hace el perdón Que lo hacemos Perdonando, soltando Para que esta luz que eres Empiece a brillar ¿Recuerdas que Esa fue la instrucción de Jesús? Eres la luz del mundo Y una luz Como la tuya No se puede ocultar Wow, mire La práctica de brillar Sobre tu hermano ¿No? Brillar en tu hermano Unirte a tu hermano En esa luz En el reconocimiento Y en la experiencia De esa luz Que sos Y esa luz Que es tu hermano Que en realidad Ahí es donde yo puedo decir Soy uno con mi hermano Uno con Dios Porque me puedo unir En esa luz Cuando estoy brillando En mi hermano Y mi hermano Está brillando en mí Dar y recibir Es lo mismo Vamos entonces a leer Esta lección De dar y recibir Son en verdad Lo mismo Es la lección 108 Pero más que escucharla Quiero que la practiques Con nosotros Puedes cerrar los ojos Respirar Deja que esta sea Una experiencia real Y que en verdad Esta lección Tiene el poder De llevarte a otro lugar Completamente nuevo En tu mente Con respecto a esa situación Que estás pensando Deja que sea La sanación Dar y recibir Son en verdad Lo mismo La visión Depende de la idea De hoy La luz Se encuentra En ella Pues reconcilia Todos los aparentes Opuestos ¿Y qué puede ser La luz Sino la resolución Nacida De la paz De fundir Todos tus conflictos Y pensamientos Erróneos En un solo concepto Que sea Completamente Cierto Incluso Este Desaparecerá Ya que el pensamiento Que se encuentra Tras él Aparecerá Para ocupar Su lugar Y ahora Estás En paz Para siempre Pues En ese punto Al sueño Le llega Su fin Entonces Es nuestra práctica Vamos a fundir Todos nuestros pensamientos De conflicto Nuestros dramas Los vamos a entregar Y vamos a dejar Que un solo pensamiento De Dios Refulja detrás De todo esto La verdadera luz Que hace posible La verdadera visión No es la luz Que los ojos Del cuerpo Contemplan Es un estado Mental Que se ha unificado En tal grado Que la oscuridad No se puede percibir En absoluto Y de esta manera Lo que es igual Se ve como lo mismo Mientras que lo que es Diferente Ni se nota Pues no está ahí Esta es la luz En la que no Se pueden ver opuestos Y la visión Al haber sanado Tiene el poder De sanar Esta es la luz Que extiende Tu paz interior Hasta otras mentes Para compartirla Y regocijarse De que todas ellas Sean una contigo Y una consigo mismas Esta es la luz Que sana Porque genera Una sola percepción Basada en un solo Marco de referencia Del que procede Un solo significado Entonces en el reconocimiento De que De que tú eres la luz De que la luz Mora en ti Y estás en perfecta paz Puedes extender Esta experiencia Y sanar A todas las mentes Que te rodean A todo tu mundo Ahí Dar y recibir Se ven Como diferentes aspectos De un mismo pensamiento Cuya verdad No depende De cuál De esos dos aspectos Se vea primero Ni de cuál Parezca estar En segundo lugar Ahí se entiende Que ambos Ocurren simultáneamente Para que el pensamiento Conserve su integridad Y este entendimiento Es la base Sobre la que se reconcilian Todos los opuestos Ya que se perciben Desde el mismo marco De referencia Que unifica Dicho pensamiento Un solo pensamiento Completamente unificado Servirá para unificar Todos los pensamientos Esto es lo mismo Que decir Que una sola corrección Bastará Para que todo Quede corregido O que Perdonar A un solo hermano Completamente Es suficiente Para brindarle La salvación A todas las mentes Pues estos Son solo Algunos casos especiales De la ley Que rige Toda clase De aprendizaje Siempre que esté Dirigido por aquel Que conoce la verdad Aprender Que dar Es lo mismo Que recibir Tiene una utilidad Especial Ya que se puede Poner a prueba Muy fácilmente Y comprobar Que es verdad Vamos a comprobarlo Y cuando Con este caso especial Se haya comprobado Que en toda circunstancia En que se le ponga Prueba Siempre da resultado El pensamiento Subyacente Se puede Entonces Generalizar A otras áreas De duda Y de doble visión Y de ahí Se expandirá Hasta llegar Finalmente Al único pensamiento Subyacente A todos ellos Lo que te estamos Queriendo decir Es que Ponlo en práctica Con esa situación Con esa persona Vamos a hacer El ejercicio Ahora Práctico Y Vamos a darnos cuenta Que es una Respuesta Verdadera A toda clase De conflicto A toda clase De pensamiento De drama Vamos a practicar Entonces Hoy practicaremos Con el caso especial De dar y recibir Utilizaremos Esta sencilla lección Acerca de lo obvio Porque produce Resultados Que no Se nos pueden escapar Dar Es recibir Hoy Intentaremos Ofrecerle paz A todo el mundo Y ver Cuán rápidamente Retorna A nosotros La luz Es tranquilidad Y en esa paz Se nos concede La visión Y entonces Podemos ver De este modo Damos comienzo A nuestras sesiones De práctica Con las instrucciones Para hoy Y afirmamos Dar y recibir Son en verdad Lo mismo Recibiré Lo que estoy dando Ahora Recibiré Lo que estoy dando Ahora Requiere entonces Un poco de conciencia De presencia Saber qué estoy dando Ahora Porque eso es lo que Estoy recibiendo Luego Cierra los ojos Y piensa Durante cinco minutos En lo que quieres Ofrecerle a todo el mundo Para así disfrutar De ello Podrías decir Por ejemplo Le ofrezco Sosiego A todo el mundo No lo digas Solamente Como un pensamiento Extiéndelo Desde una Sensación Que se extiende Más allá Del cuerpo Una sensación Que empieza Desde el centro De tu ser Sosiego Que se siente Extender Sosiego Le ofrezco Paz interior A todo el mundo A ese que juraste No volver a perdonar Nunca más Extiéndole Paz interior A pesar de ti Le ofrezco Le ofrezco Ternura A todo el mundo Imagínate a tu hermano Completamente Dichoso En paz En abundancia En abundancia Libre Completamente Libre Feliz Imagínate Imagínate que Tu hermano Es El ser Más amoroso De todo el universo Que está Experimentando Ese amor Y recibe Tu regalo Ahora mismo Lo que estás dando Es lo que recibes Repite cada frase Lentamente Y luego Haz una pequeña pausa Esperando recibir El regalo Que diste Este te llegará En la misma medida En que lo diste Te darás cuenta De que recibes Una retribución Exacta Pues eso Es lo que pediste Puede que te resulte útil A sí mismo Pensar en alguien A quien dar Tus regalos Él representa A los demás Y a través de él Estarás dándoselos A todo el mundo Nuestra sencilla lección De hoy Te enseñará Mucho De ahora en adelante Entenderás mucho Mejor El concepto De efecto Y causa Y nuestro progreso Será mucho más rápido Piensa en los ejercicios De hoy Como rápidos avances En tu aprendizaje El cual se acelerará Y consolidará Cada vez que digas Dar y recibir Son en verdad Lo mismo Y estás practicando Ser la luz Del mundo Es una acción De tu mente En lugar Si bien Muchas veces Se ve acompañada De una acción física Pero principalmente Apuntamos a La acción De mi mente ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué pensamientos Estoy albergando En este momento? ¿Qué pensamientos Quiero albergar Realmente? ¿Cómo estoy viendo A mi hermano? Lo estoy viendo Dichoso Luminoso Feliz Guau Y Con este ejercicio Estamos viendo De que yo Tengo Ese poder ¿Sí? De ofrecerle Dicha A mi hermano Y lo que decía Al principio ¿No? Que es claramente Comprobable Que si yo Milena Te estoy ofreciendo Todo mi amor Es porque También Lo estoy recibiendo Y tengo la Total certeza De que vos También lo estás recibiendo Acá estaba viendo Sí El comentario Por ejemplo De Acá Carlos Pregunta si leemos Las consultas Si las estamos leyendo Estábamos en plena práctica Por eso No las estábamos Poniendo al aire Marta nos dice Gracias por la paz Que transmiten Entonces Buenísimo Marta Dar y recibir Es lo mismo Si estás recibiendo Esta paz De nosotros Es porque Vos estás ofreciendo paz Y estás ofreciendo paz Siempre Parte de nuestra práctica Es ponernos el dedito En la nariz ¿No? De que yo soy responsable Y que si yo estoy teniendo Ahí afuera Un reflejo De paz Un reflejo De luz Un reflejo De amor Es porque Eso es lo que estoy dando Y si no estoy recibiendo Ese reflejo ¿Qué es lo que puedo hacer? Empezar a dar Ahora mismo A diferencia de antes Que pensé Pensaba que no podía hacer nada Al respecto Si la cosa estaba ahí afuera Densa Pesada Turbulenta Se veía dolorosa Que yo Mi La imagen La imagen que había forjado De mí mismo Estaba pensando De que no se podía cambiar eso Y ahora Yo sé que Sí se puede cambiar Cambiando Mi manera de pensar Cambiando Cómo yo estoy viendo La cosa ahí afuera Así que Tenemos unos minutitos más Si alguien De los Algunos de los que nos está escuchando Quiere Escribir algo Hacer algún Comentario Alguna pregunta Que Estamos Abiertos A contestar Acá hay una Ay se me fue Perdón David O David No sé Dice Yo me siento bien Cuando doy Pero en el fondo Muy en el fondo Espero Algo a cambio ¿Cómo cambio eso? Ahí estamos Nuevamente Con La forma En que empezamos Empezamos Con la idea De que El personaje Que he representado Hasta ahora No es realmente Quien soy Y entonces Un poquito David El que está esperando En el fondo En el fondo Algo a cambio Es ese David Que realmente no eres tú Porque en tu ser real Ya lo tienes todo Así que Que tu felicidad Y tu Tu real dicha Radica en el hecho De dar Y el amor Finalmente va A traducirse En el acto De extender Sin ni siquiera Mirar lo que se nos está dando Esa es la práctica Por eso estamos todos Haciendo el curso Porque en la realidad Siempre estamos esperando Algo a cambio En este En este plano Tal vez para Para algunos O para Muchos de ustedes O de nosotros En un momento Parece esto Como un trabajo Arduo ¿No? Pero en realidad Estamos cultivando Estamos cultivando Esta manera De pensar Esta manera De sentir Por razón De quienes somos ¿No es cierto? Ahí estaba Más abajo Eduardo Que dice que es nuevo En un curso de milagros Y nos pregunta Si se basa Si nos basamos En el libro Que acabamos de leer Si nos basamos En el libro Pero más que En el libro en sí En el mensaje ¿Sí? Es un mensaje Transmitido Por una mente Que es Jesús Resurrecto Directamente Y fuera Del espacio Tiempo Directamente A tu mente En comunión Con la fuente Creadora ¿Sí? Si nos basamos En el libro Y practicamos Estas enseñanzas Aquí dice Carlos Bueno Silvia Dice ¿Ese ser es Dios? Sí Sí No hay separación Entre Entre tu mente Recta La llamamos Que es la mente Que está en contacto Con la mente Del universo Con la mente De Dios Que en una palabra Más allá De cualquier concepto Es amor El amor No tiene separación Y es la esencia De lo que somos Carlos Dice ¿Por qué nos cuesta Tanto decir Gracias Y perdón Si es lindo Decirlo? Bueno Es ese famoso Nos cuesta tanto El nos cuesta tanto Es una decisión Recién estuvimos viendo De que todo Es una decisión Y que si yo creo Que cuesta tanto Decir gracias O perdón Es porque yo Lo estoy decidiendo Y si yo Ahora pienso eso Lo puedo cambiar Milena Gracias 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 Es tan sencillo Como eso Empezar a cultivar La idea De la gratitud En lugar de no decirlo Empezar a decirlo A pesar de De mi resistencia O a pesar de ese Pensamiento Que se me cruza De que me cuesta O es difícil O peor todavía Que es imposible Nada es imposible Y si te cuesta Como nos cuesta A todos Todo Lo practicamos Estamos cultivando Esta nueva manera De sentir Y de pensar Nuestro lema Un poquito Con nuestros hermanos Que practicamos esto Como un propósito Bien determinado Es que vamos Siempre más allá De 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 hasta Donde hemos estado Acostumbrados A ir ¿No? Como de ese lugar Cómodo En donde En donde me siento Cómodo Entonces voy a ir Más allá Si no era Agradecido Si me costaba Perdonar Bueno Voy a empezar A cambiar Realmente ¿No? El curso Es un curso En recordar Quienes somos Realmente No en aprender Nada Porque Lo que estamos haciendo Como ya lo dije Es limpiar El espejo ¿No? Limpiar Para recordar Que en el fondo Somos gratitud En el fondo Somos amor Y nos hace Lo que más felices Nos va a hacer Es extender eso Y entre más Lo practiquemos Más vamos a saber Que eso es lo que somos Y que eso es lo que tenemos En realidad Y ahora Ahora en este En este salto Que estamos dando Todos Lo que Lo que se nos pide Mucho mucho Más que Cualquier cosa Es empezar a Practicarlo Realmente A practicarlo Y es Este momento ¿No? Una de las claves Es no esperar A mañana O esperar a la noche O esperar A la hora siguiente Pensando en que El momento siguiente Va a ser mejor Sino Hacerlo ahora Es una práctica ¿Sí? De estar presente Y practicarlo ahora Ahí había una pregunta Creo que Silvia Que decía A que Llamamos Ser ¿Sí? Ser Es tu Verdadero ser Es quien realmente Sos vos ¿Sí? Sí Silvia Eh Ser ustedes ¿A qué le llaman Ser ustedes? Sí 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 Ser Ser Tú misma Es Como dijimos Entregar Todo lo que no es real Y empezar a ver Que más allá De todo Ese Ese drama Brilla Un lugar Inmutable En tu mente Una sensación Inmutable De paz Y de perfección Que en realidad No No logramos Hablando de ella Sino siempre Entrando En la mente De Dios Por eso Siempre Recomendamos Que Que te sientes Un momento En el día Realmente Si tienes el curso Haz la lección del día Y si no lo tienes Consíguelo Es una gran herramienta En este En este camino Del despertar Y te dediques Por lo menos Un rato 20 minutos Como el curso Lo dice La idea Es pasar Cuanto antes Un rato Con Dios Para empezar A recordar Lo que Realmente Somos A pesar De la evidencia ¿No? Sí Esa Esa enseñanza Es hermosa Y es muy poderosa Tener presente De que estamos Practicando esto A pesar De la evidencia A pesar De lo que Yo estoy viendo Ahí afuera ¿No? A pesar De como se vea La cosa Practicarlo Igual Precisamente Por eso Porque es algo Que yo ya no quiero más Que quiero modificar Entonces No dejarme Influenciar Por lo que estoy viendo Sino que yo Soy el El cambio Claro La solución Eso me encanta Porque El hecho De que nos estés Escuchando ahora mismo Representa Justamente eso Que has pedido En algún lugar En tu mente Has pedido por ayuda Y la estás recibiendo No sé si sea En la forma En la que esperabas O no Puede ser este programa La respuesta Y la respuesta Es que tú eres la luz Y que puedes empezar A hacer el cambio El cambio En la situación Puede ser que Que no respondas Como siempre lo haces Que no ataques Como siempre lo haces Sino que frenes Que pares Que empieces a hacer El cambio Tú eres el cambio A pesar de la evidencia Significa que no importa Lo que estés viendo Es una proyección De tu propia mente Y tenemos que trabajar Solo con Mis propios pensamientos Voy a empezar Voy a empezar a amar A pesar de la evidencia Voy a empezar A experimentar en paz A pesar de la evidencia De amar Y de amarme ¿No? Porque Dar y recibir Es lo mismo Al yo amar Me estoy amando Al yo amarme Me estoy dando Ese Ese regalo ¿Sí? Acá Silvia nos está aclarando La pregunta Que dice Ella se refería A el ser ¿Sí? El ser Es sí El ser en mayúscula En mayúscula Es tú Verdadero ser Es el ser Crístico El ser que compartimos ¿Sí? El ser que compartimos Todos Es nuestro Nuestro punto De conexión Nuestro verdadero punto De comunicación Donde estamos En el cielo Junto Con Con nuestro creador Ahí El hijo de Dios Se manifiesta Ese es Nuestro punto De comunicación El ser Es tu verdadero ser Y ahora La práctica Y estamos cultivando En lugar de Identificarnos Con lo que nos estábamos Identificando Que es Una fabricación Una imagen Una imagen ¿Sí? Que forjaste Nos vamos a identificar Con ese ser Con ese ser Luminoso Con ese ser Santo Con ese ser puro Que es Dios Que es Dios ¿Sí? Y sí es Cristo Es tu mente crística Pero Silvia Te voy a invitar Que más allá De entender Los conceptos Y saber si eso No es Empieces realmente A practicarlo Porque en tu mente Están todas las respuestas Cuando yo logro salir De mi propio diálogo Interno Y voy más arriba Y puedo Realmente Tener una experiencia De que De que No hay separación No hay separación Entre Dios Jesús Entre tu ser real Es una experiencia Bueno Pero igual Practiquemos Los más tarde ¿No? Sí No 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 Eso Ese es un Engaña pichanga ¿No? Que nos mete el ego De bueno Lo voy a practicar Más tarde Y el más tarde Nunca llega ¿Sí? El después Somos como Expertos En postergar En postergar La decisión De querer sanar Y de querer ser feliz ¿Cuándo voy a ser feliz? Ahora Si no soy feliz ahora No voy a hacerlo nunca Esta es mi decisión Es ahora Aquí Ahora Y nos tenemos que ir Gracias Los amamos Realmente Esta es la experiencia De que Están en nuestra mente Y Ojalá que Les haya servido Para nosotros Fue Una experiencia Total De comunicación Mille Me encantó Compartir Esta sesión De luz Contigo Y muchas gracias Muchas gracias Gracias a Patricio Gracias Patricio Que nos ayudó Y estuvo súper conectado Sí Bueno Los invitamos A que En ocho días Estaremos El lunes que viene Sí El lunes que viene Volvemos aquí Muchas gracias Y practiquen Gracias 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 por ver el video.